¿Pues cuál, doctor Samuel Caballero? Dicen que el señor está ocupado. Alguien lo acaba de ver. Y seguramente estará esperándolo en la calle. Ahora sí, cuéntame qué te pasó. Fui a ver a tu papá. ¿Me peleaste con mi papá? ¿Arias lo que sea por mí? Tú sabes que sí. ¡Rosario! ¿Qué? Allá no está. Se marchó. ¿Te das cuenta que estás decidiendo entre tu papá o yo? Sí, me doy cuenta. Y no me importa. Tenemos que enfrentarla personalmente. Ya no podemos tener más contemplaciones con esta mujer. Sí, tiempo que perder. Me hacen el favor de salir de aquí. Nadie los autorizó a entrar. Deje de cotorrearnos y díganos dónde está Adán Morales. Vengo resuelto a lo que sea para recuperar a mi hija. Y no voy a permitir que le sigas viendo la cara. No sé de qué diablos me está hablando. ¿Dónde la tienes, desgraciado? ¡Quietos! ¡El que toque a mi hijo! Usted está equivocado, señor. Es que él no es Juan David. Él es Leona. El hijo menor. O sea, que no eres Juan David. No lo soy. No, no. Pero es como si lo fuera. Y que este imbécil no crea que le tengo miedo a sus batones. Guarden sus armas. Y usted, señora, baje esa arma. ¿Cómo no? Claro que sí. En el momento en que su guardaespaldas, dejé de apuntarle a mi hijo con muchísimo gusto la bajo. Primero está la área de mi patrón, que la de sus muchachos, señora. Su carácter me impresiona, señora. Pero no por eso voy a disculpar a su hijo Juan David. La afrenta que me hizo a mí y a mi hija, ni mi peor enemigo han llegado tan lejos. La verdad es que no veo que haya mucho que pueda hacer. Ellos ya son dos adultos. Pueden decidir lo que sea de sus vidas. Y nosotros como papás ya no hay nada que podamos hacer. Lo único que le digo es que si Muriel no regresa pronto, le voy a demostrar a usted y a toda su familia de lo que soy capaz. ¡Vámonos! Es el colmo. Esto se llama invasión de propiedad. No perdamos la calma, Fosforito. Al parecer en esta casa solamente está este hombre. Ustedes dos se están comportando como unos rufianes. El rufiano es Adam Morales y ustedes lo están encubriendo. Pero si era su empleado, señor Reyes. Así es. Y de eso se valió ese mal nacido para atacar y tratar de abusar de mi esposa. La policía lo está buscando y no vamos a permitir que se salga con las suyas. ¿Y qué? ¿Qué está pasando acá? Tranquilos. No vayan a disparar. ¿Quiénes son estos tipos, Gunter? El señor Reyes y uno de sus hijos vinieron a averiguar por Adam Morales. Supongo que pueden darnos información sobre él. Lo único que yo puedo contarles es que está trabajando hace poco tiempo para mi patrón. Prácticamente no sabemos nada de él. ¿Por qué? ¿Pasa algo con él? Sí. Es un hombre muy peligroso y necesitamos encontrarlo. Sí. Pues, si es malandro, nosotros no teníamos ni idea. Y mucho menos el doctor Caballero. Él no contrata a delincuentes. Él es una persona muy respetada y honorable. Mi amor... Hombre que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Te extrañé Siempre seré yo su dueña Dios mío, ¿pero qué es esta alegría de tenernos a los tres por aquí? Se me cumplió el sueño ¡Qué hermosa! Hola ¡Qué alegría! Es como un sueño hecho realidad tenerte aquí Gracias Yo sé que todo esto fue gracias a ti Así que quiero de corazón darte las gracias Gracias a todos Te trajimos con el pensamiento y con todo el amor que sentimos por ti Y espero que nunca, nunca te vuelvas a ser de nosotros, por favor Te quiero mucho Igual Te quiero Igual, igual Así que se apareció por aquí mientras yo lo estaba buscando en otra parte A mí también me hubiera encantado verlo y romperle la madre ese imbécil, créeme Pero ¿qué hacemos? Yo me pregunto qué clase de hombre se atreve a atacar a los más vulnerables de una familia Ay, papá, tampoco soy el más vulnerable Y tú hiciste lo mismo con él, te metiste en su casa Sin avisar Sin avisar, mi hijo Pero entré sin armas Sin guaruras armados A dar la cara No aterrorizar como él hizo aquí con ustedes Con mi esposa y con mi hijo Bueno pues Ahora me toca a mí ir a buscarlo a él Juan Yo no creo que eso sea en este momento lo más recomendable Porque finalmente está ofuscado Es que Juan David se llevó a su hija Parece que es hasta normal que estoy preocupado por ella Pues que no se preocupe tanto O que se preocupe todo lo que le dé la regalada a Ana Nuestro hijo no la secuestró Ella se fue con él Porque está enamorada Porque le corresponde Así que que no se me venga a ser el más respetable que nosotros Ese tipo no debe ser buena gente Ahí anda contratando a puros malhechores Tengo mucho interés en servirle, doctor caballero Pero lastimosamente no podré ir a su hacienda Los reyes se dieron cuenta que trabajo para usted Y ellos están muy ardidos con ganas de acabarme Ya deja de decir estupidez, Cezalán No vas a mi hacienda porque tienes una orden de aprehensión ¿Y sabes por qué? Porque la policía te busca Por tratar de violar a la esposa de Juan Reyes Esa basura se alimentaron ellos con ganas de fregar Eres un bruto con mucha suerte Yo no sé cómo la policía no te ha agarrado Por confiar en ti Puse en peligro a mis hombres de confianza Y lo peor de todo Es que mi hija se encuentra en manos del imbécil este de Juan David Reyes No me diga eso, doctor Tranquilo que puede confiar en mí No, sí te lo digo Por vengarse de mí la secuestró Y no sé dónde está Tienes dos días ¿Me oyes? Dos días O si no yo mismo te voy a entregar a las autoridades Vete con eso, doctor No lo voy a fallar ¡Vámonos! Mi papá debe estar buscándonos como locos Tranquila No tengas miedo No tengo miedo David Pues yo sí Yo sí tengo miedo de que nos separe No nos van a separar ¿Qué tragedia que mi papá no se esté haciendo esto? Y se esté juntando con gente peligrosa como el tipo que mencionaste ¿Alguien que trabajó en la casa tuvo que haberse lo recomendado? Sí, Gunter Que le gusta contratar gente de mala calaña para sus fines Está súper ardido porque mi mamá lo despidió Y se va a vengar Pues se quiere vengar Que lo intente Y yo lo encuentro ¿Y si no? ¿Por qué no nos vamos lejos? ¿De qué hagas? No sé Nos casamos Y nos vamos lejos Y a él no se encuentra Te amo Yo te amo más Con cuidado Eso es Con cuidado ¿Voy a abrir ahí? Muy bien Mira Cuando llegue a su casa Se va a tomar los antibióticos Y se acuesta No vaya a salir en tres días ¿Está bien? Hasta luego Come, Oscar Desayuna Mira, me tienes muy preocupada Ya no comes No descansas Anoche llegaste tardísimo Ayer fue un día muy pesado, Jimena No te imaginas Tuve una discusión Con el comisario de este pueblo Larga y tendida Por su iniligencia Referente a cómo ha tomado el caso Con Romina Y después de un buen rato De darle ahí Pues Terminó por darme la razón Decidió ir a detenerla Pero no la encontró ¿Eh? Esa mujer se está escondiendo Yo no sé Pero hoy la van a ir A buscar otra vez Y después, bueno Fui al centro de modas A resolver problemas Y temas Y a tarde, a final Fui a A ver a Dubán ¿Y cómo lo viste? Está bien Está estable Gracias a Dios Solo que yo No No pude convencerlo Que se viniera a vivir Con nosotros Quiere quedarse con su mamá Yo tengo que buscar La manera De hacerle entender Que ella no es la persona Indicada para su educación Y su formación De hecho, ahora mismo Voy a buscarlo Para traerlo Mira, date prisa Porque si no Romina te lo quitas Definitivamente No, no, yo no Yo no pienso Confrontarme nuevamente Con esa mujer Y ese cuento Que está desaparecido Yo no me lo trago Esa mujer debe estar Maquinando algo Algo feo Como siempre Las denuncias de Oscar Reyes Son insistentes Son insistentes Señora Usted tiene prohibido Acercarse a su propiedad Y sigue insistiendo En incumplir La orden de alejamiento Y en seguir agrediendo A las personas Que se encuentran allí Pues yo lo único Que he hecho Es buscar a mi hijo Así que no me jodan la vida Lárguense Que necesito estar sola Y recostarme Llamo a la patrulla Señora Esperen su momento Cuéltela No lo obligue Es cierto que se ven mal Doña Romina ¿Usted dónde estaba? Estuve En el hospital Me dejaron salir Si no está esta mañana ¿Y eso por qué? ¿Qué le pasa? Lo que a mí me pasa A ustedes no les importa Porque lo único que quieren Es verme en la cárcel En nada más Están comprados Por Oscar Reyes Y por su mujer Son unos malditos vendidos Déjeme ayudarla Doña Romina ¿Está bien? Si de verdad Quiero ayudarme Árguense Déjeme descansar Que necesito estar sola ¿Qué miras? No vamos ¿Estás bien? Estoy feliz A pesar de las preocupaciones Aquí las noches Y las mañanas Son maravillosas Y tú estás a mi lado Muchachos ¿Se puede? Sí, sí Adelante Gracias Les trajimos café Bien caliente Qué rico Muchas gracias Sí, mira Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Te ayudo Mi amor, toma Gracias Muchas gracias Salis Qué linda No te hubiera No, gracias Ni más faltaba A ver, otro poquito Y además tienen visita Alguien madrugó A saludarlos Alguien madrugó Alguien madrugó Alguien madrugó